Me llamo Santiago Imas, tengo 29 años, soy de la Ciudad de Mercedes, soy contador público y trabajo en el equipo de finanzas del proyecto UPM Paso de los Toros. Una de las particularidades de trabajar en el proyecto es de que es todo nuevo, entonces siempre tenés que estar alerta, pensando siempre en la mejora continua con el fin de que las cosas salgan bien. Si bien el trabajo en equipo obviamente que siempre ha sido importante, creo que en esta etapa es clave, por eso, para hacer todo nuevo, está muy bueno tener atrás un equipo, a tu lado un equipo donde puedas compartir y entre todos llegar a la solución.